Hola a todos, estamos en un nuevo video y en el video de hoy vamos a hablar de la NFL porque el día de ayer cayeron varias bombas en la NFL, así que vamos a comentarlas todas. Comenzamos con la primera y es que el equipo de los San Francisco 49ers renovaron a su fullback Kyle Juchik, le dieron un contrato de 5 años y 27 millones de dólares. 10 millones de dólares son garantizados según Adam Schefter. Juchik tiene 29 años y ha sido un jugador muy importante, Kyle Shanahan lo quiere mucho, John Lynch también lo han utilizado bastante, entonces era de esperarse que los renovaran. Pasamos a la siguiente noticia y es de Drew Brees porque el día de ayer anunció que de manera oficial en su cuenta de Instagram que se va a retirar de la NFL después de 20 temporadas a la edad de 42 años. Drew Brees va a ser recordado como uno de los mejores corebacks de toda la historia, un coreback que solo pudo ganar un Super Bowl, tuvo varios equipos para ganar más Vince Lombardis, pero bueno, Drew Brees tuvo 80.358 yardas, fue estar rankeado en el segundo lugar de más pases de touchdowns, un jugadorazo, la verdad una lástima que Drew Brees solo haya ganado un Super Bowl cuando pudo haber ganado muchos más. Así que pasamos a la siguiente noticia y es del equipo de los Bills porque le han dado una extensión de contrato a John Feliciano, la extensión será por 3 años y 17 millones de dólares. Pasamos a la siguiente noticia y es del equipo de los Green Bay Packers porque han renovado a su corredor estrella como era de esperarse, Aaron Jones, el contrato va a ser por 4 años y 48 millones de dólares, 13 millones son de bonus, informó Drew Rosenhub a ESPN, le informó a Adam Schefter, el equipo de los Green Bay Packers que habían decidido no utilizar la etiqueta de jugador franquicia en Aaron Jones, lo cual pues empezaron a sonar bastantes rumores y lo iban a dejar ir, obviamente yo estuve 100% seguro de que no lo iban a dejar ir porque Rodgers, el coreback de Green Bay, les dijo lo tienes que renovar, lo tienes que traer de vuelta, quieren que gane un Vince Lombardi, tráeme a los jugadores que necesito sí o sí y Aaron Jones era parte importantísima del equipo de Green Bay y está muy bien que se lo hayan quedado. Pasamos a la siguiente noticia y es de los Patriotas de Nueva Inglaterra porque cambiaron a Marcus Cannon al equipo de los Tejanos de Houston, Marcus Cannon pues bueno durante mucho tiempo estuvo ahí de titular, al final fue bajando el nivel, lo terminaron cambiando por una ronda, un pick del draft, así que bueno no es nada espectacular el equipo de los Tejanos de Houston que intentan armar un equipo pues medio raro porque la verdad no sé qué es lo que intentan hacer el equipo de los Tejanos de Houston y pasamos a la siguiente noticia y es del equipo de los Titanes de Tennessee porque se espera que no traigan de vuelta a dos agentes libres muy importante, el primero es su receptor Corey Davis que parece ser, y bueno ya es oficial que se va a ir a la agencia libre, no lo van a traer de vuelta, podría ser una pieza importantísima, no sé, para los Patriotas, intentarlo firmar, el equipo de Green Bay que necesita un receptor, también el equipo de los Baltimore Ravens con la Mark Jackson, podría ser interesante Corey Davis en donde termina, se está hablando muchísimo de que los Jaguars de Jacksonville lo buscarían y el otro es Jonu Smith quien pues también va a entrar a la agencia libre y se espera que no lo renueven el equipo de los Titanes de Tennessee, así que bueno, ah y pasamos a la última noticia porque el equipo de los New England Saints después de que se retiró Drew Brees, bueno se esperan que contraten otra vez a James Winston y todo parece ser que James Winston podría ser el coreback titular del equipo de los Santos de New Orleans, hay varios rumores de que Sean Payton ya se comunicó con él y que buscaría renovarlo para que tengan dos corebacks, Tyson Hill y el mismo James Winston, aunque parece ser que le gustaría más tener a James Winston, lo único que me preocupa a James Winston y espero que haya aprendido es a no regalar el balón tantas veces, tener un coreback como Drew Brees, de seguro tuviste que aprender algo, entonces James Winston durante su última temporada con el equipo de los Bucaneros de Tampa Bay fue el coreback más interceptado de la liga, así que bueno ya sabes suscríbete, deja tu like y hasta pronto. ¡Gracias!